Probablemente todos hemos escuchado en alguna ocasión que deberíamos tener al menos las nociones básicas de primeros auxilios, pero quizás no todos hemos considerado activamente buscar un curso de este tipo. O quizás tu caso sea como el mío, que en más de alguna ocasión ya participaste en un entrenamiento de este tipo, pero fue hace tanto tiempo que si lo llegaras a necesitar hoy, quizás sentirías que no tienes realmente todos los detalles a la mano y sería importante volver a revisar o practicar. Hola, soy Cintia Reyes y típicamente en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Aunque hoy me voy a orientar más a contarte un par de situaciones que me tocó vivir esperando que para ti sean útiles. En algún video ocasional del canal ha aparecido alguna vez uno de mis perritos, el mayorcito. Esta semana este perrito tuvo dos eventos que me asustaron mucho. El primero sucedió mientras él estaba comiendo. Lo vi que empezó a hacer el esfuerzo como de querer toser, pero parece que no podía hacerlo. Lloró y a mi percepción le faltaba el aire, como que no podía respirar. Yo pensé que algo se le había atorado de comida porque estaba justo comiendo. Y mientras me preguntaba cómo se hace la Heimlich en un perrito, hice lo que pude, lo que entendí, como entendí. Le metí la mano en el hocico para revisarle las vías aéreas. Lo apachurré para tratar de que exhalara lo que pudiera tener atorado. Mientras veía que mi perrito se quedaba sin fuerzas. Yo ya estaba a nada de darle respiración boca a boca cuando sentí que respiró. Lo solté y se quedó agazapado, asustado el pobrecito. Duró mucho rato que no se quería mover. Lo dejé unos minutos estar y eventualmente lo animé a que se levantara. Poco a poco lo vi regresar a la normalidad. Obviamente, ese día me puse a buscar información más detallada respecto a primeros auxilios para mascotas. De hecho, les comparto que hace ya un buen tiempo un influencer me había ofrecido un curso de primeros auxilios caninos. Pero la verdad es que en ese momento yo no lo quise comprar porque sentía que me iba a pasar como con los cursos presenciales de primeros auxilios con humanos. Que en ese momento sientes que sí ubicas, sobre todo porque en esos cursos presenciales hasta pudo existir un maniquí. Y bueno, tú crees que sabes cuántas veces hay que hacer qué, dónde se hace el RCP, cómo se hace boca a boca, etc. Pero como es algo que no vuelves a practicar, si lo necesitaras un año o cinco años después, quizás de todas maneras no sabrías exactamente qué hacer. También alguna vez, recuerdo haber visto en línea publicaciones sobre cómo se hace la Heimlich en perritos. Pero la verdad es que creo que no había analizado que hay variantes según la talla del perrito porque, lógicamente, no es lo mismo agarrar un perrito tipo Golden, que son grandes, bueno son grandes a mi escala considerando mi propia estatura, no es lo mismo agarrar un Golden que agarrar un perro pequeñito como el mío que pesa alrededor de 5 kilos. Dado que yo no soy alguien con conocimientos especializados en esta área, obviamente yo no quisiera ponerme a darte detalles quizás erróneos sobre cómo se hacen este tipo de maniobras. Lo que sí voy a hacer es que te voy a dejar en la descripción del video algunos enlaces que yo revisé sobre primeros auxilios para perros y gatos. Pero sobre todo, te invito a que si tienes mascota, consideres buscar un experto, un experto veterinario que pueda entrenarte para que tú se ubiques bien cómo se hace una maniobra tipo Heimlich en el tamaño de tu mascota, así como estas estrategias de reanimación cardiopulmonar. Y quiero ser muy clara, aunque mi intención es compartirte enlaces con información al respecto y espero que si te pongas a revisarlo, no te estoy diciendo que practiques estas maniobras con tu mascota. Estas herramientas, estas maniobras son para momentos de emergencia. No se deben realizar ni en personas ni en mascotas cuando están perfectamente bien porque les puedes ocasionar un daño. De hecho, yo duré mucho rato, días, con la preocupación de si no había lastimado a mi perrito por haberlo estrojado en lo que estaba intentando ayudarle a respirar. Horas después, yo veía al perrito ya como si nada de un lado para otro, pero yo seguía preocupada. En la noche, lo escuché toser y literalmente me levanté de la cama a verlo. Este primer evento que te cuento con mi perrito fue en martes. El viernes, después de que lo bañaron, yo lo estaba terminando de secar y de repente vi otra vez como que quiso toser. Parece que no podía. Se veía que hacía el esfuerzo de inhalar y de exhalar y de toser. Le temblaba el hociquito y esta vez no estaba comiendo nada. Aún así, igual quise revisar sus vías aéreas y el perrito se me empezó a desmayar en las manos. Según yo, no tenía nada que le estuviera obstruyendo, pero no podía inhalar. Así que, literalmente, le cubrí nariz y boca y exhalé dos veces. Cuando hice eso, el perrito reaccionó y empezó a respirar. Obviamente, hablé con su veterinario y lo tuve que llevar esa tarde de emergencia. Incluso lo vio un cardiólogo, le hicieron rayos X, análisis. Bueno, el resto de la historia quizás la platique en un video exclusivo del canal porque, bueno, quienes ya han visto algunos de estos videos habrán notado que a veces ahí me quejo. Comparto la queja porque creo que es importante a veces también ser crítico con los profesionales de la salud. Todos somos falibles y eso los incluye a ellos. Este proyecto sobrevive gracias a tus donaciones. Si deseas apoyar la creación de contenido, puedes dar clic en el botón Unirme para contribuir mensualmente. En algunos dispositivos, el botón Unirme no se ve. Si ese es tu caso, puedes utilizar este enlace que también encuentras en la descripción del video. Distintos montos de donación te permiten acceder a diferentes ventajas. Desde emoticones en los comentarios, videos exclusivos un poco más personales y de opinión o hasta cupones de descuento para mis cursos. Si prefieres apoyar en una única ocasión, en lugar de donar mensualmente, puedes utilizar este otro enlace. Si además de suscribirte al canal, te gustaría recibir cada mes un correo con el resumen de los contenidos más recientes que tenemos, en la descripción del video hay un enlace que puedes utilizar para registrarte. Y si aún no lo haces, suscríbele al canal. Ese día también me quedé preocupada porque entre las cosas que le recetaron había corticoides y algo que ubico de este tipo de sustancias es que pueden interferir con el sistema inmunitario y yo le acababa de exhalar mis patógenos al perrito. Entonces, sí, complicado. La otra cosa que te quiero compartir, aunque yo no soy quien para dar una recomendación especializada, es que me puse a buscar mascarillas para dar RCP de bolsillo. Así se les llama a las que no traen esta bolsita que vemos en la tele. Es nada más la parte que va en la cara. Las hay desechables en talla para niños y para adultos y ayudan a crear un mejor sello en la cara de la víctima. Tienen válvulas de flujo unidireccional. Y el propósito de todo esto es mejorar la probabilidad de que el aire se llegue en suficiente cantidad a las vías respiratorias de la víctima. También existen máscaras de válvula de bolsa. Estas son más universales respecto a la talla. Y lo que entiendo respecto a las válvulas unidireccionales, aparte de tratar de evitar que el aire se vaya para otros lados, presumiblemente podrían ayudar a reducir la contaminación cruzada de bacterias. Es decir, yo cuando le di el beso en la boca a mi perrito, bueno, yo le venté patógenos, pero pues algo habré agarrado yo también de él. Y bueno, quizás, no sé a qué nivel, una válvula unidireccional puede reducir este tipo de circunstancias. En todos los casos, obviamente hay que saber cómo se usan estas herramientas. De manera que, insisto, mi invitación es para que busques en tu localidad cursos de primeros auxilios. Esto puede que los encuentres en instituciones como la Cruz Roja, con los bomberos, con tu veterinario, o que quizás ellos te puedan orientar dónde exactamente buscarlos. Además, obviamente es importante aprender a utilizar este tipo de mascarillas desechables y tener disponibles en tu casa y en tu trabajo. Te comento también que mientras buscaba mascarillas para RCP, encontré que venden unos dispositivos anti-asfixia que básicamente, por lo que entiendo, se colocan... Igual tienen una mascarilla que crea el sello alrededor de la cara de la víctima y tienen un objeto con el que se busca succionar. El objeto es, a partir de esto, remover cualquier cosa que pueda estar bloqueando las vías aéreas. Sin embargo, cabe señalar que, por ejemplo, la FDA sigue recomendando que se sigan las maniobras clásicas antes de tratar de usar este tipo de dispositivos, porque, para empezar, lo usual es que los tengamos en el empaque y de aquí a que los sacas y los ensamblas, se te va a ir tiempo que pudiera ser vital y que podrías utilizar en hacer las maniobras conocidas. Además, también con estas herramientas sigue siendo importante saber cómo se utilizan adecuadamente y cuándo aplica utilizarlas. Dicho todo lo anterior, la realidad es que la estadística de supervivencia en personas con fallos cardíacos que requieren resucitación cardiopulmonar no es tan alta como quisiéramos. Hay estudios que sugieren que hay mejores probabilidades de supervivencia cuando este tipo de reanimación se hace pronto, aunque quien la realice no sea un experto, que cuando la gente se quede esperando a que llegue el servicio de emergencias para que lo haga bien. Si tenemos la suerte de estar en un lugar donde se cuente con un desfibrilador externo automático, su uso puede aumentar dramáticamente las probabilidades de supervivencia de la víctima, por lo que quizás también valdría la pena que nos arriesguemos, nos animemos a gestionar o presionar a las autoridades de los espacios públicos en los que típicamente estamos para que se cuente con este tipo de equipo. En el caso de la maniobra Heimlich, el resultado de si fue exitosa o no es básicamente inmediato y probablemente no hay tanto incentivo para llevar estadística de esto, por lo que creo que no hay estadísticas muy precisas sobre qué tan efectiva es, pero creo que su uso sí es más efectivo que la resucitación cardiopulmonar. Obviamente son para situaciones distintas. En todo caso, repito, busca cursos de primeros auxilios. Nunca sabes cuándo puedes necesitar algo así. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos qué efecto tiene el consumo del café en el hígado. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!